¡Eh, tú! Perla, ¿por qué me llamas así? ¿Cómo quieres que te llame? Hago lo que puedo. 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 Hago lo que puedo seguir investigando. Esos no son restos normales. Parece ni una especie de... Ringue. Sangre. A mí no me parece sangre. ¿Descomposición? Demasiado rápido. Invaluable. Quizás haya sido la variedad. ¿Un efecto secundario de la división? Cojamos algunas muestras. De acuerdo. ¿Qué asquerosidad? Lleva las muestras a Arunacol. Sí. Nuestras conversaciones han llevado a las fotos desde que la división alteró la realidad. Tiene efectos secundarios. Arunacol está especializada en eso. Está en una expedición de ayuda a los centinelas. De acuerdo. Arunacol está terminado. No. Lo Soprano. Arunacol está en la ciudad. Esto no me gusta No te gusta nada Ni los soldados del dominio se disuelvan No es buena señal Relájate No saquemos conclusiones precipitadas ¿Vais a quedaros de brazos cruzados? ¿A dónde vas? Se puede saber qué os pasa ¿Podéis hacer el favor de dejar de discutir Hasta que regrese al fuerte? Sumner se ha marchado Se ha ido sin más ¿Ha salido del laboratorio? No lo sé Tú encontrarás una cola Nosotros nos ocuparemos de esto ¡Vamos! Los Escaras están atacando a los centinelas Van a necesitar tu ayuda ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡No, nunca pensé que tendría que darle las gracias a una librancera! ¿Dónde está Luna? Los Skaras se la han llevado... ¡No! ...como a la mayoría de los arcanistas! ¡Le enseñaré por...! ¡Ah! ¡Ah! Está herido... ¡Quédese aquí! ¡Yo me encargo! Cuidado, tienen un líder Skari. Uno enorme, muy peligroso. Ya nos ha dado muchos problemas. ¿Es una cárcel improvisada? Los arcanistes secuestrados. Los Skaras los retienen en jaulas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!